Estaba suspendido y tuve que averiguar a ver si para fútbol de salón, porque no dejaban jugar a nada. ¿Te acuerdas que no dejaban jugar a nada? Diego tenía cosas. Esto salió en casa, estábamos en casa comiendo. Estábamos en casa comiendo, entonces el martes jugábamos la final nosotros en parque. Y estábamos ahí en parque y no sé cómo se enteró. Y me dice, yo quiero jugar el martes. ¿Dónde querés jugar? Quiero jugar en una final usted en parque, yo quiero jugar. Le digo, si no sabe jugar al fútbol de salón. No hay imagen en ese partido. ¿O sí? Hay fotos. Hay fotos de ese partido. Pero no hay video. Imagínense, Maradona jugando al fútbol. No, una locura, una locura. Y Diego, Diego nuevamente con la 10 en la espalda. 11 menos cuarto de la noche, día viernes. Final del torneo clausura de fútbol del salón entre local, social, parque y Sarmiento de Olivos. Y Diego en acción. Y Diego nuevamente con la 10 en la espalda para el deleite de todos. Diego Armando Maradona jugando aquí en el social. ATC en exclusiva para todo el país. Y solamente nada más que apenas 300 o 400 personas tienen el deleite de ver a Diego nuevamente aquí en el social parque. ATC, único canal presente en el lugar. ATC, único canal presente en el social. ATC, único canal presente en el social. Alonso Mársico JJ López bueno de número 20 eran uno mejor que el otro que no entraban todos en la selección habían 20 Messi hoy no hay uno que le hace los cordones Messi Maradona fue superior a todos los jugadores que puedan venir fue un infierno Pablo fue un infierno, se sacaba gente de encima como si nada, pasaba 3, lo rodeaban en 3, 4 y se les iba era un infierno, era un superdotado no era para este mundo era un infierno lo que jugaba Maradona lo cagó la droga si no hoy a los 65 años sería el número 1 y se cuidaba como Messi la diferencia que Messi tuvo estudios tuvo una familia ordenada ¿entendés? Maradona a los 13 años tuvo que comprar la casa del padre y ayudaba a criar a la familia que eran como no ser una banda y enriqueció a todos y a todos los que enriqueció nadie los ayudó a que salga de la droga Maradona fue lo más grande lo que ha hecho con la pelota fue impresionante Pablo, impresionante analizar, yo creo que analicé el gol que le hizo a Inglaterra en un mundial en un mundial mira lo que se avecina a la vuelta de la espina viene Diego rumbeando con la luna en las pupilas y su traje a Juan Marina va después de contrabando y donde más no cae un alma y se mete a darse caña poseído por el mismo ragatanga que el DJ que lo conoce toca y no de las 12 para Diego la canción más deseada y la baila y la goza y la canta ¿Cómo ves la actualidad del fútbol rosarino y cómo ves a la selección con vistas a los Juegos Olímpicos? El fútbol rosarino pasa por Newell yo todo lo que veo es Newell ¡Eso es la luna! ¡No me importa lo que digan Eso es puto de salio La puta que lo mareo Fui, soy y seré leproso, sin ninguna duda. Aguante la letra, la letra, no le va, tiene que agarrar el megáfono. Voy a siempre a mirar el resultado de Newell, porque me encanta, me encanta por los muchachos, me encanta por el 75% de la ciudad de Rosario. Nosotros solo con ver la camiseta roja y negra de los leprosos, los matamos a todos. Yo les mando un beso grande a los leprosos, decirles que los quiero mucho, decirles que los extraño y que volveré. La violencia del canto la tenemos nosotros, los demás, los demás usan megáfono papá, usa megáfono. Y eso no es la historia del fútbol, la historia del fútbol se llama New Soul Boy. ¡No lo dio! ¡No lo dio! ¡No lo dio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.